El pasado 20 de enero tuvo lugar la presentación oficial a los participantes 2019, donde se les expuso un amplio cronograma que recorre el año con diferentes actividades culturales, turísticas y didácticas, que les ayudarán a conocer mejor las tres culturas que se asentaron en el conjunto arqueológico de Cástulo, íbero, romano y cartagineses, y donde se incluyen viajes culturales a yacimientos arqueológicos, visitas a museos y asesoramiento histórico para la confección de sus vestimentas. Y como muestra de este apoyo de la ciudadanía, hoy aquí hay una espectacular representación de esa implicación ciudadana en las fiestas de Cástulo. Y desde aquí le agradecemos su compromiso, ilusión y entusiasmo. Y por ser el motivo de nuestro esfuerzo, por toda iniciativa que se impulsa desde este ayuntamiento, es por y para Linares. Respecto a la edición 2019, presentamos hoy aquí varios elementos promocionales y de difusión importantes. El programa provisional con todas las actividades, representaciones, espectáculos y animaciones que formarán parte de la sexta edición de esta fiesta ibero-romanas. Esto viene a demostrar que estamos haciendo los deberes con previsión y organización para lograr que sea un programa completo y atractivo. Como podréis ver en dicha programación, ya se detallan novedades en esta próxima edición. Este año, por primera vez, habrá un desfile infantil propio, con más de 100 escolares acompañados de sus padres, madres y profesorado, y que supone un gran logro para nuestros pequeños, ya que son nuestro futuro y logramos, además, hacer de este evento un lugar para la familia y de participación infantil consolidada. Tal y como viene siendo habitual, un año más hemos querido vincular a la fiesta el deporte a través del cuarto cross de Cástulo, donde deportistas de toda España se darán cita para competir como antaño hacia, o como hacían, perdón, los atletas de la edad antigua. Pues bien, este año como novedad, celebraremos también un cross infantil, para que, tal y como decía anteriormente, introducir a los más pequeños en nuestras fiestas a través también del deporte. Además, ya estamos ultimando los detalles de un festival de teatro que tendrá lugar desde el sábado 4 al 12 de mayo. Un festival con diferentes emplazamientos, yacimiento de Cástulo, el Teatro Cervantes o el Campamento de Iberos Romanos y Cartagineses, que este año estará ubicado en el Paseo de Linarejo, para darle más espacio y grandiosidad. En este sentido, destacar que hemos logrado consolidar un grupo de teatro propio de las fiestas Ibero-Romanas de Cástulo, conformado por apasionados del teatro de la propia ciudad de Linares. También presentamos hoy un nuevo cartel promocional en el que queremos transmitir la fuerza de sus espectáculos y las muchas sensaciones que el espectador podrá vivir en Linares durante esos días de festejo. Finalmente, como un elemento destacado de la que será nuestra estrategia de promoción y comunicación, os mostramos a continuación el que es nuestro vídeo promocional de la sexta edición en las fiestas Ibero-Romanas de Cástulo, y que estamos convencidos nos ayudará a llegar a afianzar a miles de linarenses, visitantes y turistas que llenarán las calles del 9 al 12 de mayo, en el que les mostramos los muchos atractivos, espectáculos, representaciones y actividades que forman parte de este evento de referencia a nivel nacional. Esperamos que os guste, os esperamos en Linares y que disfrutéis con nuestra fiesta Ibero-Romanas de 2019. Muchas gracias. 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 Como representante de la Diputación Provincial de Jaén, tengo una fe enorme en algo en el que se lleva trabajando no muchos años para consolidar un fenómeno turístico, para consolidar una actividad turística, hacen falta muchos años, para consolidar una fiesta, hacen falta que entren dentro del corazón y de la autoestima de la gente. Y eso no se hace de un día para otro, ni se hace de un año para otro. Y, sin embargo, Linares, gracias al trabajo del Ayuntamiento y la complicidad de la Diputación en una parte, cosa de la que me honro, de otras entidades y de los comerciantes y de la gente de Linares, han hecho suyas unas fiestas que yo creo que son realmente singulares. Porque estamos en Fitur y Fitur es un poco el festival de la diferenciación. Aquí somos conscientes de lo amplio, de lo tremendamente amplio que es el mercado turístico, del montón de posibilidades y de alternativas turísticas que existen ahora mismo a golpe de un solo clic para el turista y para el visitante. Y el esfuerzo tiene que ser el esfuerzo que lleva tantos años realizando Linares. Tiene que ser ese esfuerzo por diferenciarnos, ese esfuerzo por singularizarnos, ese esfuerzo por hacer cosas diferentes, por estrujar las posibilidades que tenemos. Yo siempre digo que no somos sol y playa. Los del sol y playa lo tienen más fácil, con todo mi cariño. A nosotros nos toca imaginar todos los días y nos toca estrujar las posibilidades que tenemos delante, que son muchas, a ojo. La provincia que tenemos es un auténtico río de alternativas de carácter cultural, patrimonial, de naturaleza. Pero hay que tratarlas y hay que garantizar que el resultado de nuestro trabajo hace que al final el recurso se transforme en un producto que llame la atención de la gente. Y las fiestas a Ibero Román han llamado mucho la atención de la gente. Tanto que efectivamente los hoteles están llenos para esos días y el boca a boca funciona perfectamente. El boca a boca y ese me apunto la agenda para el año que viene porque no pienso faltar a la fiesta. Por eso mi enhorabuena al ayuntamiento por ese trabajo de tantos años y por creer en algo que no existía y que sin embargo ahora transforma Linares y prácticamente la provincia de Jaén en un auténtico parque temático ibero-romano. Algo que desde luego recomiendo a la gente y a todos los posibles visitantes que no se pueden perder. Mi enhorabuena desde luego el apoyo de la Diputación de todos estos años que va a continuar siendo el apoyo a unas fiestas en las que creemos, en las que queremos además y que os pedimos que sigáis mimando como hasta ahora porque merece la pena, porque merece la pena imaginar, merece la pena estrujarnos como decía antes, pues un poco la cabeza para poder seguir sorprendiendo a la gente y poder hacer que la gente siga pensando que eso que se llama provincia de Jaén, que es un destino joven y que es un destino menos conocido, merece la pena porque tiene muchísimos atractivos y entre ellos desde luego Linares donde van a disfrutar de muchas cosas más, además de la fiesta ibero-romana, pero sobre todo de algo hecho con el corazón y con mucha inteligencia. Nada más, muchas gracias. Para saludarle a todos ustedes y en nombre del Ayuntamiento de Linares y de la Comisión de Turismo pues darles las gracias por su asistencia esta tarde a la presentación de este acto. Y luego, a modo de metáfora intemporal, me gustaría decirles, ave Cástulo, ave Linares, ave a todos los viajeros que durante esos días de los idus de mayo y los días de mercurio visitarán nuestra ciudad. Allí estaremos la corporación entera junto a los técnicos de turismo a los que no quiero desaprovechar esta ocasión para darles también las gracias y un efusivo abrazo de reconocimiento y de prestigio porque nuestra ciudad se va engrandeciendo poco a poco con el trabajo conjunto y en colaboración tanto de los técnicos del área de turismo como los de los cientos de voluntarios que contribuyen a engrandecer nuestras festividades de la mejor manera y como mejor saben hacerlo. Gracias, gracias de corazón. Aquí estamos para intentar propiciar que esos días sean inolvidables y que esa regresión en el tiempo que intentamos trasladarle en estos días pues cumpla todas vuestras expectativas. Allí estaremos para haceros felices, para hacer un Linares mejor, más grande, más turístico, más fuerte y más próspero. Muchas gracias. La quinta edición. Recuerdo la primera con qué incertidumbre, miedo si cabe, miedo en el sentido de que estábamos haciendo un experimento. Linares no se sentía turística por toda nuestra historia, nuestro currículum minero, metalúrgico y demás. Nunca habíamos pensado ser turísticos, malardeábamos de nuestras tapas, nuestra Semana Santa, nuestro torneo de ajedrez, pero no lo vendíamos como tal, de una manera con rigor, con metodología y demás. Y de hecho somos poquitos los que lo venden y lo han hecho posible, ¿no? Y hay una serie de personas a lo largo de estos años, desde la parte gestora, bueno, el equipo, son las tres o cuatro personas que están en el pósito a nivel político, Mabel, que le dio un gran impulso a esto. Y los que estamos aquí sentados que por vocación y también por obligación y desde la gestión administrativa y política, tenemos que ocuparnos de que esto vaya a mayor y a mejor. Pero en realidad lo importante es aquí, son los que están de pie, los y las que están de pie, que son los que lo hacen posible, son los que le dan contenido a ese vídeo y lo demás hacemos por lo que tenemos que hacer. Y cada vez deberíamos hacerlo mejor, que para eso, como decía aquel, se nos paga, aunque lo hacemos por devoción también, lo puedo asegurar. Si estas fiestas se programan en un principio era para promocionar, promocionar nuestra ciudad ibero-romana de Cáctulo, para sacarla de allí, de sus propias ruinas. En ese aspecto, el yacimiento arqueológico hay que trabajar en él excavando, o como el patrimonio minero, excavando, rehabilitando y sacando a flote todo lo que allí permanece. Pero luego, en el otro aspecto, en el intangible, que ya se sale de lo material, tenemos que promocionar. Y una labor de promoción de esa maravilla que tenemos ahí y que es nuestro elemento clave diferenciador, como decía nuestro diputado hace un momento, con el que concurrimos a ese escaparate, a esa oferta provincial, donde elementos singulares, como el yacimiento de Cáctulo, que no es de Linares. Bueno, dirán los de Linares, ¿cómo el alcalde dice que no es de Linares? Pues claro que no. ¿Quién había allí hace dos mil y pico años? ¿Estamos los de Linares? ¿Estamos los de Torre Blasco Pedro? ¿Estamos los de Merjivas? No. Eso es patrimonio de todo el mundo. Y lo que tiene que hacer todo el mundo, usarlo, venderlo, hacer allí teatro, rentabilizarlo, porque cuanto más se produce, más se explote, más se difunde. Nada conseguimos con apropiándolo y mío, y mío, y mío. Nuestras vidas son muy efímeras y no nos podemos llevar nada en el bolsillo. Y ahora que no hay finera, sobre todo, pues menos. Quiero decir que con esto, que tenemos que ser en ese aspecto generosos. Generosos como la voluntad de estas personas, que desde hace años, esos atuendos que llevan se los preparan ellos y ellas. Salieron esta mañana desde Linares, llegarán a la hora que lleguen, después, como dice mi madre, dando faldonas por aquí todo el día, mostrándose, difundiendo su tierra y al final, pues, haciendo por Linares lo que tienen que hacer, lo que se la pide de manera voluntaria a los turistas. No tienen nómina, no cobran por ello. Los demás sí. Y eso es donde radica su mérito, porque además estas son unas fiestas que tienen una base ciudadana, la participación ciudadana, y creando canteras. Ese pequeñín que hay ahí, ese desfile, que se ha previsto. Queremos que una cantera, queremos llegar a ser como los de Cartagena, nuestra ciudad hermana, en este menester, que lo hacen muy bien. Llevan 30 años, pero es que hacen unas cosas. Hacen unos teatros. Y no son amateurs, no son profesionales y hacen unas maravillas auténticas, ¿no? Y lo hemos visto, los que estamos aquí, que han ido, han estado con nosotros y hemos compartido con ellos. De hecho, iban a estar con nosotros, se ve que se han equivocado y se han ido al otro stand, probablemente no saben que estamos aquí. De cualquier manera, nos están enseñando, nos están ayudando para ese camino que hemos iniciado y que cada vez vamos aprendiendo más, vamos mejorando y siendo más números, tanto en cantidad como cualitativamente. Iremos mejorando también. Y lo que tenemos que hacer desde el ayuntamiento es estar a la altura de las circunstancias, procurar los recursos que se necesitan, arrimar y apoyar lo que sea menester para que, de alguna manera, complementar esa voluntad y ese altruismo que ellos muestran. O sea, es que gracias por lo que hacéis. Y a ver si los demás estamos a la altura de vuestra actitud, que es la importante y la que nos mueve. Los que están aquí, los que no están aquí, los 600 o 700 que van ya para el desfile próximo y los 8 o 10.000 que se juntarán en la Plaza de Toros para contemplar la lucha de gladiadores en el circo romano y en los distintos lugares y núcleos urbanos de nuestro núcleo urbano, en lugares de calle, ese teatro, esas actividades teatrales que se van a producir, lo deportivo, el cross de Cástulo, en lo comercial y gastronómico o los días de mercurio, donde se trata de hibridar estas fiestas con los sectores de población y sectores económicos y poblacionales intereses de nuestras localidades. Es de lo que se trata. Es un nutriente económico importante, es un recordatorio histórico y es un elemento dinamizador fundamental y, sobre todo, algo de lo que nos sentimos orgullosos. Se ha excavado un 1% y ahí va la parte reivindicativa. Eso está muy parado, muy parado ahora mismo, lo digo para quien venga. Hay que recoponer la comisión institucional para que funcionemos porque hay mucho que hacer ahí. Venimos aquí, vendemos esto, estupendo, contentísimos, satisfechos, pero hay mucha tarea ahí, que hay tarea para todo este siglo. Está excavando, echándole recursos y es una tarea que debe ser continuada y donde tiene que tener participación, como es natural, el ayuntamiento, de pertenencia en cuanto a términos a la municipalidad, para gestionar eso, ayudar y, sobre todo, rentabilizarlo mucho más. Que el deber es muy amplio aquí y las necesidades también. Por lo tanto, vaya por delante esa reivindicación en este día de medallas, de fiestas, de fotos, de promoción, hay que ver lo que hacemos, pero que tenemos que seguir haciéndolo porque hay mucho por delante. Mucho, mucho, mucho. Así es que démonos todos por aludidos de lo que se trata. Y para todo eso, que tengáis mucha salud los presentes y los que no están. Muchas gracias. Salud para todos. Gracias. 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 Gracias.